Hoy he venido a enmendar un error que cometí de base al crear esta sección. Porque está muy bien hablar de directores que han influido en los artistas de nuestro género, o series que tienen mucho hip-hop en su trama. Pero si lo que pretendía era hacer una sección sobre rap y cine, quizá debería haber empezado por el verdadero origen. Es decir, la primera película sobre hip-hop de la historia. Como no podemos volver un año atrás hasta la primera claqueta, por desgracia, he optado por poner en práctica la popular frase de Mejor tarde que nunca. Así que, sin más dilación, hoy en claqueta del gueto, Wild Style. ¡Pónmelo, Iván! Estrenada en 1983, Wild Style es una película del director Charlie Ahern. Me cuesta mucho pronunciar el nombre y me voy a confundir varias veces, ya aviso. Y en dicha película lo que se nos cuenta es la historia de Zoro, el grafitero más activo de la ciudad de Nueva York a inicios de los 80. La cinta arranca con la ruptura del protagonista con su novia, la cual comienza a juntarse con The Union, una crew que se dedica a pintar murales por encargo. Este hecho es importante ya que muestra la encrucijada que existía dentro del graffiti entre los escritores que abogaban por la autenticidad de pintar ilegalmente en trenes y los grafiteros que buscaban labrarse un nombre en el mundo del arte. Y es que, por esta época, tanto la prensa como las galerías comenzaban a mostrar interés por el mundo del graffiti, lo cual se refleja en la cinta a través del personaje de Virginia, que es una periodista que busca entrevistar a Zoro y abrirle camino en la industria del arte. O sea que partimos del graffiti, que ya no sorprende a nadie cuando decimos que fue el primer elemento de la cultura hip-hop en aparecer además con fuerza y con esa duplicidad también que existía en los inicios, que tú decías, los que ofrecen los servicios de graffiti, que en aquellos años estaban más alejados de la cultura hip-hop por el concepto de mantenerlo real, y luego los que se encaramaban a los muros, a los trenes, a los túneles y los que pillaran con tal de poner ahí su nombre. Así es, así es. Pues partiendo de la premisa que comentaba, de la periodista que quiere entrevistar a este grafitero, a raíz de esto, Wild Style nos hace un auténtico tour por los orígenes del hip-hop en el Bronx de los 80. Grafiteros pintando en los trenes, breakers bailando en las canchas de básquet y, por supuesto, MCs y DJs animando las block parties. Y es que el calificativo que he utilizado al inicio de auténtico no está usado a la ligera, porque es que la gente que aparece en esta cinta son precisamente los pioneros de la cultura, comenzando por su protagonista, Lee Quiñones, que quien esté metido en el mundo del graffiti sabrá que es una de las figuras más grandes de todos los tiempos. Pero es que esta no es la única cara conocida o famosa que vamos a encontrar en la película, porque en el reparto también se hallan precursores del hip-hop como Fafai Freddy, la grafitera Lady Pink, la banda de break Rock Steady Crew, el icónico grupo de MCs The Cold Crash Brothers, Queen Lisa Lee de Zulu Nation y, ojo aquí, nada más ni nada menos que el legendario Grand Master Flash. ¿Cómo te quedas con este equipo, eh, Adri? Hombre, hombre, bueno, me gusta mucho porque además de película y de tener ese entramado, también le da ese toque documental y real, ¿no?, con sus propios protagonistas, con los de verdad, los de carne y hueso, que estaban por aquellos inicios. El que menos me sorprende yo creo que es Grand Master Flash, porque en esta sección nos hemos dado cuenta que delante de la cámara no, pero detrás le gusta estar en varios momentos, ya sea apareciendo con banda sonora, con música, participando en el guión, poniendo pasta, este tío está ahí, está ahí metido en el ajo. Así es, pues, como comentaba, tanto por este reparto lleno de pioneros de la cultura hip-hop como por las ubicaciones que aparecen en la cinta, son muchas las personas que consideran que esta película, Wild Style, está más cerca de ser un documental que una peli. De hecho, Grand Wizard Theodore, uno de los autores de la banda sonora y al que se le atribuye la invención del scratching, afirmó que Charlie Ayer no solo capturó la esencia del hip-hop, sino también las vidas de aquellos jóvenes afroamericanos que consiguieron crear cultura desde la precariedad absoluta. Al final era un movimiento social, ¿no?, y como tal, parte de la sociedad, en este caso, llegando a crear cultura. Efectivamente. Pero bueno, ahora que ya sabemos un poquillo de qué trata la película, esta historia que te he contado de la periodista, el grafitero, etc., y también sabemos quién ha participado en ella, creo que la siguiente pregunta es obligada. ¿Cómo surgió este proyecto? ¿Cómo y por qué se realizó la primera película sobre hip-hop de la historia? Así que, si te parece bien, para dejar un descansito, primero vamos a escuchar otro tema de la banda sonora y ya nos metemos con este tema a fondo. A finales de los 70, el director Charlie Ayer se encontraba grabando una modesta película sobre artes marciales, protagonizada por unos adolescentes que vivían cerca de su barrio. A raíz de esta cinta, el director entró en contacto con la cultura urbana, la cual era totalmente underground por aquel entonces. Durante el rodaje, vio que los grafitis de Lee Quiñones tenían una enorme presencia en los metros y paredes de la ciudad y esto despertó el interés del director por este artista y, por tanto, quería colaborar con él. Un día, el grafitero apareció por el rodaje y el director trató de convencerle para que apareciera en la película, pero no tuvo mucho éxito la propuesta y Lee Quiñones, tal como vino, se fue. Bueno, al final, el anonimato de un grafitero siempre fue parte de su encanto, ¿no?, años atrás. Sí, sí, sí. Yo, conoce mis pinturas, pero no mi carita. Claro. Tiempo después, en junio de 1980, la Asociación de Artistas Activistas a la que pertenecía el director montó una exposición abierta en un prostíbulo abandonado de Times Square. Dicha exposición acabaría siendo el Times Square Show, uno de los acontecimientos culturales más importantes de la época que reunió a figuras incipientes por aquel entonces como Jean-Michel Basquiat o Kate Haring. En este evento, Charlie Ayer, el director, conoció a Fafai Freddy, el cual le propuso hacer una película sobre todo el movimiento cultural que estaba gestándose en Nueva York. El director no estaba muy convencido de la propuesta de Fafai Freddy, así que, a modo de reto, le dijo Llevo tiempo buscando a Lee Quiñones. Si eres capaz de traerlo aquí mañana por la mañana, os daré 50 dólares para que pintéis un graffiti en Times Square. Y, ¿qué pasó a la mañana siguiente? Pues que Fafai Freddy y Lee Quiñones hicieron una pieza en medio de Times Square, en una fachada en la que, evidentemente, no tenían permisos de ningún tipo. Pero es que, como afirma el director, todo lo que aparece en Wild Style... Uy, perdón. En Wild Style se hizo de manera ilegal. Nunca hubo autorización para nada, nada de lo que se filmó. Las block parties que se muestran se ven tan auténticas porque fueron organizadas de manera clandestina. Y es que así con todo. Es que hasta la famosa escena final, que se ve un concierto multitudinario en un anfiteatro, también fue grabada ilegalmente, macho. O sea, es que si esto no es hip-hop, tú me dirás. Eso es puro hip-hop. Y además también, desde la parte de vista documental, también es puro periodismo, ¿no? También te digo. Siempre está el lado burocrático que hay que pedir permisos para poder grabar, autorizaciones, bla, bla, bla. Pero cuando mejor se descubre el sentimiento de una cultura, es adentrándose en ella y ya está. Y sin pedir permiso ni pedir paso. Y la cultura de hip-hop, por lo que sea, pues tenía mucho de ilegal. ¿Qué le vamos a hacer? Por lo que sea, vaya, como diría nuestro querido Víctor en cabo. Pues tras este reto del graffiti en Times Square que comentábamos, el trío formado por Ayer, Quiñones y Fafai Freddy comenzaron a trabajar en la cinta. Lo primero que hicieron fue acudir a una fiesta que se iba a celebrar en un parque en la zona norte del Bronx, para que Charlie, el director, se empapara más del mundillo que iba a filmar. En este evento, el director conoció a otra de las figuras emblemáticas de esta cinta, el rapero Busy B. Starsky. Como en los 80 era muy raro que un blanco de 30 años se acercara a una fiesta de este tipo llena de jóvenes negros, pues el rapero se pensó que el director era un policía que iba a detenerle por estar fumándose un porro. Pero cuando vio que lo que buscaba Charlie era llevar el hip-hop a la gran pantalla, cogió Busy B, le puso el brazo sobre los hombros, se subió con él al escenario y micrófono en mano dijo vengo a presentaros a mi amigo Charlie Ahern, es productor y vamos a hacer una película sobre esto que estamos construyendo. Dime que no es una anécdota preciosa, Adri. Eso es una anécdota de amistad pura y dura, de amigos para toda la vida, friends forever, y de esas que nos pasaban a nosotros, digo pasaban porque ya nos pasan en la discoteca los viernes por la noche, de subirte a decir este es mi colega para siempre, de toda la vida. También hay que decir que es cierto obviamente ese susto inicial, en aquellos años la cultura hip-hop no era de blancos, era de negros. Sí, no abundaba mucho la gente caucásica por el Bronx, la verdad. Estaban otros menesteres. Pero bueno, mostrada esta anécdota, yo creo que es el momento también de que escuchemos cómo soltaba barras el protagonista de la misma, así que vamos a escuchar un temita de Busy B que aparece en la banda sonora de la película y ya seguimos con la parte final. Al ver el apoyo de las grandes figuras del hip-hop del momento, toda la gente del Bronx se involucró mucho con la película, tanto en el rodaje como en todo lo que vino después. De hecho, como no había dinero para promocionarla, lo que hicieron fue repartir flyers en la puerta de los institutos de todo Nueva York para que se corriera la voz, de que se iba a estrenar una película en la que salían Grandmaster Flash, Busy B y en definitiva todos los capos del movimiento. Se ve que esta promo low cost debió resultar efectiva porque en la semana de su estreno Wild Style se convirtió en la segunda película más taquillera de Nueva York. ¡Bimba! Toma, toma Hollywood, toma, chúpate esta Hollywood, toma, mira, mira. Aunque yo hubiera hecho promo de otra manera, tratándose de grafiteros, joder, pues uno graffiti, anunciándolo. Ya, pero como la papeleta en mano, como con la lotería para hacer el viaje a fin de curso, no hay nada. El viejo truco de dar la chapita. El viejo trucito. Bueno, otro curioso dato de la película en torno a su estreno es que la Premier Mundial fue nada más y nada menos que en Japón, un país que nunca había experimentado el hip hop hasta que aterrizaron allí en octubre de 1983 30 chavales del Bronx para hacer una gira por el país llenando estadios en la televisión pública. Una locura, vamos. Este hecho, sumado a otros, como la traducción de la película a numerosos idiomas o, ojo aquí, la aparición de un graffiti de Wild Style en el muro de Berlín, dejaron patente que el hip hop ya no era un movimiento underground, sino que se había convertido en una cultura global y que había venido para quedarse. Fíjate, los japoneses, más que por sentimientos de unión con el hip hop yo creo que eran por el toque original, que siempre siempre les mueve a los japoneses. Luego, sin embargo, este hecho deja claro la influencia que ha tenido la cultura y en este caso el hip hop con películas como esta, lo que ha influenciado en la cultura. Y sí, sí, en general a nivel global y claro, ya no solo fuera del género, sino que evidentemente también esta cinta tuvo un gran impacto en los artistas de rap venideros. De hecho, vamos a encontrar numerosos fragmentos de la misma, de diálogos de la película en canciones de grupos como los Beastie Boys, Atrip Cali Quest, Cypress Hill, Common... Pero yo creo que el caso más popular o el que posiblemente más gente conozca es el de Nash, ya que lo primero que suena cuando nos ponemos esa obra magna, ese disco en el que todos pensamos cuando pensamos en Nash, que es Ilmatic, pues cuando damos el play a este disco, lo que suena es un diálogo de Wild Style, de hecho, uno de los primeros que aparece en la cinta. Y es que la vigencia de esta película a día de hoy es tal que en 2018 se celebró una fiesta por el 35 aniversario en el mismo anfiteatro donde se rodó la escena final con el concierto. Y además, la marca de Spryce Montana, que más de uno habremos usado para hacer cosas de dudosa legalidad, pues esta marca sacó una lata de edición especial para conmemorar dicho aniversario. Sí, eso es, porque el logo de Wild Style, que seguro que a muchos de nuestros oyentes no les sonaba ya tanto por la película sino más por otros menesteres y por algo que tiene que ver con el graffiti. Así que Wild Style, que bueno, que sigue estando por ahí, también lo hemos encontrado en varios muros refiriéndose a otros artistas o en concreto haciendo referencia a la película o a la definición pura de Wild Style, no lo sabemos muy bien, pero bueno, ese término que también está muy presente desde los orígenes. Por cierto, Melo, esta semana no has hecho promoción, puedes hacerla, no nos pagan, pero puedes hacerla. ¿Dónde se puede ver la película? Si es que la recomiendas que la veamos, claro. Pues a ver, yo la he visto en MUVI, M-U-V-I, que es una plataforma un poco indie que es de pago, pero a mí una amiga me dijo cómo conseguir un año gratis registrándome en no sé dónde y demás y bueno, también os digo que... Sí, hablando de ilegalidades aquí está. No, no, esto era totalmente legal, solo que también os confieso que es la primera vez que uso la plataforma, porque ya os digo que no... Es que es el underground del underground, son directores que casi nadie conoce lo que hay ahí, pero oye, mira, tienen ahí Wild Style que es de agradecer y según vi creo que tenían más documentales y cosillas de G-Hop, pero bueno, a lo que vamos, a el turno. Si recomiendo o no recomiendo la película, pues sinceramente como película no es que sea la panacea, o sea, se nota que lo dice el propio director en sus entrevistas, que improvisó muchas cosas, que al final muchas de las partes de la peli fueron improvisadas, no sabían que iban a ocurrir y aunque había una idea de guión es que hasta los diálogos creo que no estaban redactados, entonces, en ese aspecto pues no es el padrino, ¿vale? pero yo creo que si eres seguidor de la cultura hip hop o te interesa creo que es una pieza de valor histórico incalculable, sinceramente, porque vas a ver block parties reales a grafiteros desenvolviéndose en su entorno y además estamos hablando de la pieza que puso el hip hop en todas las salas de cine a lo largo y ancho del globo, así que si quieres ver una buena peli no te la pongas, que quieres disfrutar de todos los orígenes del hip hop y notar esa frescura esa juventud póntela porque no te va a defraudar y vas a sacar una sonrisilla viendo a los chavales bailando, pintando y de todo. Eso es y si te ha gustado y quieres ampliar más tu conocimiento pues puedes volverte a escuchar esta claqueta del gueto y muchas más porque Danny Mellow vuelve esta temporada con nosotros a claqueta del gueto y esta será una de las muchas que tiene preparadas así que como siempre Mellow besitos y un placer un besito chicos nos vemos en la próxima ¡Gracias!